Vean qué belleza de artículos nos trajo Estilos esta semana a Vivian en tu cocina. ¿Qué le parece tener su propio negocio y ganarse un dinerito extra? Pues con el catálogo Estilos, usted lo puede obtener con facilidad. Con solo afiliarse, usted podrá disfrutar de productos novedosos cada 22 días. Forme parte de Estilos. Llame y afílese ahora mismo al 2436-6400. Como les dije, se los recomiendo porque lo he visto acá. La muchacha que tiene ya su catálogo de Estilos, ya tiene un montón de pedidos en tan solo días. Todos los que vemos el catálogo queremos copiar algo. Así que, sea usted también una vendedora de Estilos.